Hola a todos, yo soy Sam, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de Youtube En esta ocasión me encuentro en San Vicente, conocido un lugar que es bastante, bastante popular entre los algodreños Incluso internacionalmente, un lugar donde le conocen el despido de San Vicente Donde venden la famosa carne del chucho, del perro guau guau Obviamente es normal de perro, ¿verdad? Pero así quedó por una historia desde hace mucho tiempo, así que vamos a andar comiendo porque ya se hambre Vamos a estar almorzando por acá, ando acompañado de más youtubers y ahí ya se los voy a presentar, comenzamos Oye, ¿por qué me estás grabando? Mira, ahí tengo 13 horas en Instagram También veo un bloqueo donde me conocen si me sigues grabando Baja la cámara y te defendes conmigo Bien fácil es Bueno gente, aquí estamos intentando cruzar la calle, ¿verdad? Vamos a ver Aquí podemos cruzar Vamos a ver si tenemos otros carnes también para comer Vamos a ver, ahí nos dan aquí un Uy Cuidado, cuidado Vemos, le dice ¿Están las mismas ya? Sí, las mismas ¿Están allá? Ah, ok Vayan, mirad si te echen gas Ahí está, ya ves por qué le dicen así Ahí tenemos la comprobación ya Aquí estamos también con las aventuras de un taxista y guachando El Salvador Que andan acá en esta aventura también A ver si hay lugar Porque esto se queda topado Así que vamos a ver Chévere, démosle Bueno gente, hay bastantes... No amigo, te escapa Perdón, ya dejo de hacer chistes sobre perros No lo puedo evitar Bueno gente, hubo cambio de planes Ahora vamos a comer acá en este lugar que se llama Don Vicente Carnitas a la Brasas Entonces vamos a estar comiendo por acá Y vemos que ya las están preparando Hemos pedido un plato que cuesta 4 dólares Hemos pedido para los 5 Y me pedí un fresquito de horchata Y bueno, me pedí carnita de res A mí me gusta más la de res que la de cerdo Es la que te ofrecen acá La carne de res o cerdo En esta ocasión, a mi gusto, pedí de res Así que ya en un ratito veremos ahí cómo le hacen la preparación Vamos a estar probando acá Hace rato dije que íbamos a estar en otro lado Pero bueno, fue cuestiones de la vida Al final terminamos acá en este lugar Don Vicente, carnitas a las brasas Para ser sincero, ya tengo bastante, bastante hambre Ya había pasado aquí alguna vez Que venimos la vez pasada a San Vicente Pero no había tenido la oportunidad De poder venir a comer acá Y la verdad que, bueno, ya aprovechando Que es más de mediodía Tengo una gran hambre, que me duele la panza Entonces bueno, decidimos pasar a comer Acá en un lugar bastante conocido en San Vicente Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? Y ahora que tal chicos Estamos bienvenidos aquí A DIPERTA Yo soy San Solo que Alonso y yo soy San Bueno Hola Hola a todos Yo soy San Y bienvenidos A un nuevo video Para el canal Ya renuncio, renuncio al canal Ya que ha sucedido Adiós, vaquero Hola gente Denle like Denle like Si no lo quieren a nosotros O allá Comente No comenten No comenten A los embarados Déjenme allá tirados Aquí estamos nosotros Nosotros somos más divertidos No nos vamos a volver del teléfono Nos encontramos lo que es El 2007 Las carnitas de Don Pincete Pues Se puede decir que Es muy rica la carne La carnita de Don Vicente Donde come toda la gente La gente Es cierta Ya luego más tarde Vamos a ir aquí A un lago Y luego vamos a ir A darnos un pinche Convión bien loco De aquello de los buenos Miren la cara de sección De Sandra Esto no era parte del trato A ver, a ver ¿Qué pasó? La carnita de Don Vicente Bueno, miren Estos son los famosos pinchos ¿Ves? Ahí lleva la carnita Uff Ay, qué rico Se mira esto De aquí ya los platillos No, pero qué bueno Se mira esa carne Gente, miren See, when I was a kid I'll be staring at PBS I'm playing tag and recess Really no need to de-stress Can't get whatever I want With just a simple request I'm coming 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 Gracias por ver el video. 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 Para que se vayan a suscribir. Nos vemos en un próximo video. ¡Salud!